Bueno, les decía yo a sus colegas que se hicieron una nueva etapa de la edición positiva. Llega un cambio en el tratado de Estado. Y el doctor Villarreal, tal vez es un mal nombre, es un hombre que aquí nos va a decir que avanzaron por la edición positiva. Y pues aquí estamos representando a los colegas el apoyo que va a tener la edición positiva. ¿Por qué es tan importante ahorita? Es por la edición del Estado de México. Bueno, pues estoy aquí. Y con mucho gusto vamos a apoyar. En las inspiraciones a la presidencia de la República, Adán aquí ya trae gorra. Hay lona de bienvenida. ¿Qué gusto? Es para todos. ¿Y usted? Que te permitiera participar para que quite. Yo no soy del Lómez, pero aquí estamos a la hora. Aquí estamos. El llamado de Mario Delgado a los tirajes. Usted es un premio inspirante a la presidencia. Ah, pues yo creo que se lo dirige a otro. ¿Quién nos permite, por favor? Gracias. Muy amables. Gracias. Gracias, con permiso. Un saludante. Gracias, con permiso. En el tema migratorio de Tamaulipas, que está atravesando momentos también complicados. ¿Cuál va a ser el apoyo de la federación? Bueno, como ya lo dije, el Estado Tamaulipas es muy importante en el texto de la relación de Estados Unidos. No, no, nada más por el tema de la migración, que sí es un tema importante. Con otros, en seguridad, tenemos en cuenta los derechos de la gente. Sino por el potencial que tiene el Estado. El Estado tiene un potencial, pregunto. Tiene un potencial gigante, está ubicado en una función estratégica, tiene recursos naturales, tiene acceso a los de México, tiene acceso a las cuencas que, una de las principales cuencas que tenemos en el país, etcétera, etcétera. Entonces, hay un gran potencial y yo es el que el Estado lo tiene que desarrollar. Pues es ver cosas con problemas, pero es ver sobre todo qué potencia tiene para que el Estado se mantenga. Sí, cerra. Muy bien ese plan y lo vamos a apoyar. ¿Se ha avanzado en el tema migratorio, canciller? Ahora que ha estado el Estado pudiendo. En el tema migratorio, cumbre la Asamérica, es una revolución que dice que empecemos a hablar de lo que lleva la democracia. Como secretario de Relaciones Exteriores. Secretario, ¿se vulnera la imagen de México con las filtraciones, filtradas del Ejército sobre la salud del Presidente? ¿No harán lo que ha sobrado? Ya lo dijo el Presidente, ya lo aclaró. Bueno, señor Canciller, última pregunta. La Mauritiba normalmente está entre los estados de alerta de Estados Unidos para no visitar. ¿Cómo trabajan con Estados Unidos para estas alertas que no tienen? 12 de octubre va a haber reunión de seguridad en Washington. Señor Canciller, ¿qué opinan de Estados Unidos? Señor Canciller, ¿qué opinan de Estados Unidos? Señor Canciller, ¿qué opinan de Estados Unidos? Es un plan que tiene nuestro trabajo normal y lo que vamos a realizar el día 12 y 13 de octubre que es que ya hemos avanzado cada uno de los países. Gracias.